Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma, la red social, la pura verdad, en todas las redes sociales hemos obtenido un video de la situación que se presenta en el mundo, en diferentes países aquí les comparto para ustedes, denme su comentario y compartan El ciclón en Libia, los terremotos, los huracanes, cada día es peor el ser humano sigue inventando cosas para tener el poder económico, social, de armas lo que está pasando en diferentes lugares del mundo como Rusia, Ucrania, Latinoamérica, Norteamérica en todos los países el hombre se destruye por sí solo donde Dios nos dejó una maravilla para que habitáramos en ella y la cuidáramos pero estamos haciendo lo contrario me disculparan de pronto lo que digo, lo que hablo pero la naturaleza nos está dando lo que le dimos a ella destrucción así nos la está devolviendo la naturaleza un ciclón que lleva a más de tres mil, seis mil personas aproximadamente fallecidas y aún todavía falta de los desaparecidos lo que el mar rojo ha devuelto lo que muchas personas no van a ser encontradas solo le pedimos a Dios que nos proteja abone yo abone yo abone yo abone yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!